¡Hola! Yo soy Angie y bienvenidos a este nuevo video. Como ya pudieron ver en el título, oficialmente tenemos nuestro primer pago de YouTube y estoy feliz. Yo sé que al igual que a mí, hay muchas personas que les gustaría empezar en este mundo a crear contenido y subir videos para YouTube. Y bueno, siempre hay ciertas dudas. Quisiera contarles un poco de cómo es este proceso y de toda la evolución en sí. Que ha sido llegar a este triunfo, a esta nueva etapa. Que es que YouTube oficialmente me pague por estos videitos que produzco con mucho cariño. Porque me gusta mucho dirigir, editar, pensar en las ideas y ver el producto final. O sea, mis videos. Y poco a poco voy en este camino de la edición, aprendiendo cosas nuevas. Y me encanta, me encanta crecer. Sinceramente, disfruto de cada proceso. Y creo que de cierta forma, hacer este video explicándoles un poco de cómo funciona, les podría ayudar y motivar para que suban su primer video a esta plataforma. Muy bien, vamos por partes. Para poder monetizar o empezar a generar dinero con sus videos, el primer paso de todos es cumplir con las políticas de YouTube, claramente. Y una vez que sus políticas estén cumpliendo todos los reglamentos y pues todo lo que te pide YouTube para tener una comunidad sana, con mucho respeto. Ahí ustedes tienen que llegar a la base de suscriptores. Que pues básicamente son mil suscriptores. Y a la base de reproducciones por horas. Es decir, sus videos tienen que reproducirse 4 mil horas. Todas estas estadísticas ustedes las pueden ir viendo en YouTube Studio. Se les va mostrando con una barrita el conteo, cuánto les falta. Estas tres cosas ustedes las tienen que hacer en un periodo de tiempo de un año. Si en ese año ustedes no llegan a estos dos valores que son mil suscriptores y 4 mil horas de reproducción. Automáticamente se les baja y les queda en cero. Así que tienen otro año para volver a empezar. Traten de empezar en cualquier momento porque sinceramente nunca saben qué video de ustedes va a pegar y va a hacer que suban rápidamente. En mi caso hay ciertos videos que me favorecieron. En especial los videos de regalos a distancia. Que como pueden ver son los que más tienen vistas. Y los que más me generaron suscriptores. Suscriptores. Ellos fueron los primeritos que me ayudaron a subir. Literalmente. Especialmente el de la primera parte. Recuerdo que subimos demasiado rápido en suscriptores. Subimos full. Literalmente creo que en un mes o incluso semanas. Ya había completado mis suscriptores. Que es casi siempre lo que se completa más rápido la verdad. Luego viene lo de las horas. Que si son bastante. Pues son 4 mil horas. Cada video mío dura alrededor de 20 minutos. Hay unos que duran un poquito más. Pero la base sería 20 minutos. Entonces está un poquito bastante trabajoso llegar a eso. De todas formas seguí subiendo contenido. Y esas horas aumentaron y aumentaron. Hasta que por fin complete las horas requeridas. Y cuando ya tienen listo como les dije. Completados suscriptores. Completadas las vistas. Automáticamente les aparece la opción de que ustedes apliquen para que revisen su canal. Básicamente ese tiempo es para ver una vez más que ustedes están cumpliendo con las políticas. Sinceramente no se demora mucho. Ahí se crea su cuenta Adjectsense. Que lo siento si lo pronuncio mal. Pero bueno. Es esta cuenta de acá. Que es básicamente como si fuera un manager digital. El cual va a tener su dinero. Y se encarga de enviárselos a su cuenta del banco. Una vez que YouTube ya revisó su canal nuevamente. Ustedes empiezan a monetizar. Una vez que empiezan a monetizar. Todos sus videos automáticamente empiezan a tener publicidad. ¿Ok? Entonces. Cada que alguien vaya a ver su video. Ve la publicidad. O ve un pedazo de ella. Eso ya les genera un centavito. O una monedita. Todo eso se va acumulando. Hasta que ustedes lleguen a la cantidad de 100 dólares. Una vez que ustedes lleguen a la cantidad de 100 dólares. Ya pueden cobrar ese dinerito. Ya lo pueden tener para ustedes. Aquí viene el maravilloso tema de el PIN. Que si ustedes andan investigando sobre generar dinero en YouTube. Ya han de estar un poquito familiarizados con ese tema del PIN. ¿Qué pasa con el maravilloso PIN? Es un código que les envían a su casa. Entonces cuando este PIN te llega. Tú lo introduces. Cha, 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 cha. Y automáticamente ya se confirma su dirección. Que es una persona real. Que es la persona que dice ser. Entonces te envían los cheques. Cada que ustedes completen estos 100 dólares. A lo que ustedes piden un PIN. Tiene que pasar alrededor de dos meses. Para que ustedes puedan pedir otro. Entonces en todo este tiempo. El canal ya tiene puestas las publicidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que a ti te ponen la publicidad. Pasa un plazo de tiempo. Y automáticamente te las quitan. Porque tú no has demostrado que eres una persona real. Lastimosamente. Este dinero que ya has generado. Se va a quedar retenido. Y ya no va a poder seguir subiendo. Porque no hay las hermosas publicidades. Es decir, el canal se queda totalmente desmonetizado. Les cuento que yo en lo personal. Estuve en todo este proceso alrededor de un año. Lamentablemente aquí en Ecuador no llega. Es algo que viene de Estados Unidos. Seamos realistas. Si de por sí a Ecuador. Es muy difícil que traigamos cosas de otros países. Así que para nosotros. Es mucho mejor pedir automáticamente una transferencia. Claramente eso no lo sabía. Con este último PIN. Es el que más se me demoró en procesar. Por así decirlo. Yo decía ya quiero que se quita para poder mandarlo otra vez. Pero no. En realidad solo son como 3 o 4 veces. Que tú puedes mandar a pedir el PIN. Yo estaba esperando que ya se termine. El mes de noviembre. Ya se terminó noviembre. Entonces ya podía volver a ver qué pasaba con lo del PIN. A ver si me daban otra opción. Pero les cuento que por completo me olvidé de ese tema. Y yo sigo haciendo videos. Y he seguido haciendo videos. Ustedes pueden ver. Mi monetización más o menos se me quitó. Como hace unos 6 o 5 videos atrás. Si no son más. Porque a mí sinceramente me gusta hacer estos videos. Y no les voy a mentir. Que saber que me van a pagar por algo que me gusta y disfruto. Pues obviamente me pones súper feliz. Y es ese dinero mismo el que voy a invertir para seguir haciendo videos. Volví a revisar. Y me parecía una acción que decía realizar encuesta. Bueno ahí te dice y te explica que si no te llegó el PIN. Pues bueno tú tienes que realizar cierta encuesta. Y yo me metí. Entonces yo la contesté. Y bueno me encontré con la acción de que tengo que subir un PDF o un documento básicamente. Con mis documentos, dirección y esas cosas. Para que se pueda hacer la verificación de tu identidad de otra manera. Entonces claramente hice un documento. Puse mi información. Básicamente con mi cédula de ciudadanía. Me pedía que ponga un recibo donde se vea mi nombre y mi dirección exacta. En el que yo estoy pagando luz, agua, teléfono. Pero pues básicamente yo no tengo nada de estas cosas. Solo puse mi cédula y dije cruzando los dedos. Espero que eso baste. Y una vez que tienen todo eso ya lo ponen enviar. Yo dije, se van a demorar la vida en responder. No me hago ilusiones. Me relajo. Disfruto del proceso. Pero no amigos. No se demoraron creo que ni 5 minutos. Y me enviaron un correo automático en el que decía que ya estoy verificada. Mi identidad ha sido verificada. Me hacen pasar por un proceso larguísimo. Para que en 5 minutos me diga que soy una persona real. Estupendo. Yo me puse super feliz. Se supone que automáticamente empiezo a monetizar nuevamente. Y me dijeron que un lapso de tiempo. Me iban a hacer mi primera transferencia. Para esto como les digo. Yo ya vengo generando dinero desde hace más de un año. Entonces yo ya tenía bastante dinero retenido. Yo me puse super contenta. Y yo dije, no lo puedo creer. Ya por fin se hizo. Así que yo dije, bueno. O sea, de todo eso no me voy a esperar muy pacientemente. Porque sé que esto va a tardar un poco. Pero no. Creo que pasaron alrededor de dos días. Ya me realizaron mi transferencia bancaria. Literalmente me apareció esto. Y yo dije, wow. Por fin. Y como pueden ver. No es que diga pago de YouTube. Y nada de eso. Sino solo dice esto que ven acá. Como pueden ver. Que la cantidad no es algo super wow. Que excelente. Con eso voy a ir a vivirme sola. Pues no. Pero si es como que una pequeña parte de todo lo que he trabajado. Si tengo esa cantidad es porque también el banco claramente se queda con una comisión del dinero. De igual forma hay que pagar impuestos en Estados Unidos. Acá en Ecuador también tengo que pagar impuestos. Entonces ustedes me dirán. Ustedes se preguntarán. ¿Cómo hago para recibir directamente el dinero a mi banco? Como una transferencia. En modos de pago. Ahí ustedes le dan click en recibir pago por transferencia. Ahí les pide una información que ustedes tienen que llenar con sus datos reales. Es importante que la cuenta esté a su nombre. Para que no haya problemas en el pago. Porque literalmente todo tiene que estar a su nombre. No vayan a poner la cuenta de su abuelita. No vayan a poner la cuenta de su mamá. Ni de su papá. Ni de su novio. Que sea con su información. Con sus nombres. Porque esto es muy importante. ¿Ok? Y bueno. De todas formas. Si les quedó alguna duda. O no me expresé de una manera que ustedes me puedan entender. Me gustaría que me lo van a saber abajo en los comentarios. Porque en esta experiencia que viví. Y en lo que yo conozco. Y en todo. Quisiera sinceramente poderles ayudar. Llegó una parte importante de este video. Yo dije que lo primero que quiero es comprarme un trípode. Un trípode como que diferente al que tengo. Porque tengo un trípode básico. Entonces eso fue lo primero que yo quise comprar. También estaba pensando en micrófonos. Pero claramente quise hacer unas compras económicas. Así que bueno. Justamente andando por la vida. Y unos días antes de saber que ya tenía mi primer pago. Porque no me lo esperaba que iba a ser en estas fechas. Yo había visto por ahí en Instagram. Unas publicidades. Y yo dije. Quiero ese trípode. Algún día me lo voy a comprar. Llegó ese día con. No sé. Después de unos tres días de haber visto la publicación. O cuatro días. Entonces ya. No lo pensé más. Y me mandé a ver el trípode. Así que. Unboxing. Miren. Aquí está. Ni siquiera he abierto. Lo único que hice fue sacar este micrófono. Acá tengo otro micrófono. Lo compré en esta página. Son muy económicos. Y yo me pongo feliz por hacer compras económicas. Así que vamos a abrir. El paquete. Aquí está el micrófono. Que es el mismo que tengo acá. Como pueden ver es un corbatero. Pero. No me lo puedo poner como corbatero. Porque si no. No se me va a escuchar bien. Así que tiene que estar acá cerca de mi boca. Porque tampoco es algo de tan calidad. De hecho me costó un dólar noventa y nueve. Me parece. Así que por dos dólares. No puedo pedir mucha calidad. De todas formas. Es demasiado útil. Cuando por ejemplo. Quiera grabar mi voz en off. Se va a escuchar increíble. Así que. Todo bien por ese punto. Y aquí tengo el señor trípode. Voy a abrirlo. Y miren. Así está por dentro. Viene con una bolsita. Y adentro. Ya fuera de la funda. Me viene esto. Que es básicamente. Para agarrar mi celular. Miren. La fundita es así. Saben que lo que también me pareció. Increíble. De este trípode. Es que aquí me viene. Con este estabilizador de agua. No sé si se llama. Lo siento. Es esa cosa verde. Que pueden ver ahí. Ahí se mueve la burbujita. Y me dice. Cuando está estable. Y lo cual es muy importante. Porque ya necesitaba algo así. También tiene esta cosita. Que me ayuda a mover. Más rápidamente. Los ángulos de la cámara. Y bueno. Tampoco es algo de. Super guau. Que calidad. Pero. Igual es algo muy económico. Creo que me costó como 4,99. No puedo pedir mucho. Si compro cosas económicas. Aparte. No quiero invertirle mucho. A mi celular. Porque no me quiero quedar con el celular. Para siempre. Ahorita mi anhelo. Es ahorrar y comprarme una cámara. Les voy a mostrar. La siguiente compra que hice. Y eso sí me pone muy feliz. Yo quería hacer esta compra. Hace meses. Pero luego. Andy se lo querró la hermosa idea. De festejar su cumpleaños. Número 21. Me gasté el dinero. Y ya no pude hacer esta compra. Y aprovechando que lo vi en esta página. Yo dije. Pues. No lo esperes más chiquita. Cómpratelo. Porque es algo económico. Por ahora. Practicas. Aprendes. Y ya después. Te compras uno más caro. Porque en realidad. Quisiera hacerme uno personalizado. Como el que iba a comprar. Vamos a ver. Vamos a ver. Y así es señores. Me compré un ukelele. Que desde hace alrededor de 6 o 7 años. Me muero por aprender a entonar. Así que llegó el momento para mí. Vamos a abrir esta belleza. Por supuesto. También me compré un adaptador. Para los micrófonos. O sea. Para estos corbateros. Para que no grabe con alguien. Este es un adaptador. Como una Y. Para conectar los dos al mismo tiempo. También es útil. Este igual me costó como 2 dólares. O un dólar. Si no me equivoco. Creo que me costó como 22 dólares. No está nada carito. Sinceramente. Yo no sé nada de instrumentos. Así que tengo que mostrárselo a mi hermano. Y a mi papá. Para ver qué me dicen. De todas formas. Voy a practicar acá. Voy a tratar de aprender. Y ya después. Como les digo. Me compraré algo más carito. Obviamente por carito. Me refiero a mejor calidad. Y bueno. Eso es todo por el video de hoy. Una vez más. Quiero agradecerles de todo corazón. Porque sin ustedes. Esto no había sido posible. Ustedes que reproducen mis videos. Los que se suscriben. Y todos los que están acá. De todo corazón. Muchas. Muchas. Gracias. Espero que sigamos creciendo. Y teniendo estos logros. Así de bonitos. Yo como ya les mostré. Invertí ese primer dinero. En algunas cosas. Que me van a servir. Para seguir generándoles contenido. Y bueno. El ukelele. Que es un instrumento. Que me ha gustado. Hace mucho tiempo. Y he querido aprenderlo. Quiero agradecerles. De todo corazón. Por haberse quedado. Hasta el final de este video. Como les dije. Cualquier inquietud. Cualquier duda. Si no me di a entender. Pregúntenlo más. Ahí abajo. Que con gusto. Les estaré respondiendo. A sus preguntas. Conmigo es. Hasta una próxima ocasión. Yo feliz. De grabar. Y subir contenido. En esta plataforma. Muchas gracias. No se olviden. De pasar por mi Instagram. Porfa. Ayúdenme. A seguir subiendo. En esos seguidores. Gracias. Un beso para ustedes. Y adiós. Hola chicos. ¿Cómo están? El día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Angie. Sí. Esta es Angie del pasado. Prácticamente. En el primer video. Del canal. Y es muy importante. Recordarla. Ya que. Desde ese día. Ella dejó crecer algo grande. Dejó crecer sus ganas. De compartir videos. Para YouTube. Y en el camino. Se encontró con gente maravillosa. Que la apoyó. Y motivó. A seguir. Y así. Llegamos a la Angie de hoy. La Angie del 2022. Una mujer grande. Y no solo por su edad. Sino por muchas cosas más.